Les voy a decir tres preguntas de lobo. ¿Cómo estás hoy del 1 al 10? Venga. Siete. Edad. Cuarenta y tres. ¿Comida favorita? El arroz con pollo de mi madre. Playa o montaña. Terraza. Estación favorita del año. Otoño. ¿Cada cuánto te cortes el pelo? Cuando el flequillo no se me mete por los ojos. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Un superpoder que te gustaría tener? No pagar hacienda. ¿Un país que tengas ganas de visitar? Japón. ¿Película favorita? Voy a decirte la que más es mi Pulp Fiction. ¿Última peli o serie que he visto? El Silo. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que sea menos Lelo y que se deje creer más. ¿Un sueño por cumplir? Vivir tranquilo. ¿Crees en los aliens? Sí, sí, a tope. ¿Lugar favorito en el mundo? Viana. ¿Qué te daba más miedo de pequeño? Todo. Todo. ¿Con qué persona, vivo o muerta, te tomarías algo? Con mi abuelo. ¿Cuál de tu mayor manía? Tengo 75 manías. Tengo que, antes de salir de casa, tengo que mirar que están todos los luces. Miro los brifos y se me va la puta. ¿Un pasatiempo? Ir a comer con un colega. ¿De quién es? Tom Hardy. ¿Tienes alguna fobia? Sí, tala, esa fobia me da bastante miedo. ¿Qué ha sido lo último que compraste? Un paquete de jamón. ¿La definitiva? ¿Última vez que hiciste el delito? Mes y medio.